Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Hola Zuleyma, saludito Zuleyma, ¿cómo está? Qué bonito, ese clavel está muy lindo, el que tiene Yancy. Yancy aquí sí tiene sábila, yo ya me quedo sin sábila gente. Que saluditos. Ya votó, dice, me falta hasta en la tarde. ¿Con quién estará Gerardo? Dígame, yo me voy a conectar un rato porque aquí, después de la tarde nos vamos a ir para allá. No, no, yo no, porque como está en la tarde, hasta las 5 llegan, de nosotros está como a 10 minutos para ir ahí. En carro como 5 minutos. Jonathan anda por allá, por eso venimos aquí. Beatriz, saludos. Como que anda... Ya la hizo enojada, Don Johnny. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, amigo. Ya fue a votar. Ah, que si yo ya fui, no. ¿Voy a votar después, Gladys? Aquí andamos con Jonathan. Ya, ya. Nosotros ya nos vamos a ir como a las 2 de la tarde nos vamos a ir. ¿Y los bichos ahí están también? Sí. ¿No me dejiste, pa? ¿No me dijiste que iban a ir? Es que nos... ¿A qué nos ordenamos vos? Hola, Leila. Nosotros no estamos allá, vos. Mi familia ya fue a votar por Nayib. Ah. Vaya, pa, que hay que enviar el internet en la casa, mira. Ahorita sí, un ratito. Busquen otra, pues, niña. Vaya, busquen otra. Después, cuando ya venga, pues, yo... Quiero que te quede con la pisa. Yo una, a ver si llega. A ver si llega. No, usted no puede ir, hija. Papá, quiero ir, pero no acepto. No acepto. Busquemos. Busquete a usted. Vamos a ver si es que no me acepta. Vamos a ver si sube. Vuela, ya botó. Ya está aquí. Mami, busque. Mami, busque. Ya busco. Voy a aceptar a otra. A ver si me acepta. A ver si viene. Yo creo que nos va a venir, ¿por qué? La Sonia andaba por allí. ¿Quién Sonia, vos? La Sonia, la... ¿Quién? La que le gusta ser de cuatro. Pero yo no la veo, voy a ver. Yo creo que ya no está conectada, ya. Vamos a ver esta, si quiere. Y pudiste tapártela. Apurá, porque vaya. Que nadie quiere mucho, por Dios. No me acepto. No me acepto. Voy invitando como cuatro y nadie quiere. Qué barbaro. Con lo que a mí me gusta andar. No es que me vio la suerte. 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 Hola, hola. ¿Cómo estás? Juan. 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 El Boris. Las bichas a ver películas se fueron para arriba. Cecilia. Hola, Cecilia. ¿Pero ahora van a venir? ¿Pero ahora van a venir? ¿Pero es que las bichas no pueden votar aquí o sí? No. No, solo la Jocelyn y la Angie. Sí. ¿Ah? Sí. ¿Quién? Sí, Ronald. Sí, Ronald. Ahí está. Sí. Sí, se ayudó. Nadie quiere ustedes ¿Fuegan ustedes 11 dedos? ¿Fuegan con reto pues? Es que estamos pobres pero no lo aceptan Me acabó yo ya busqué como a 8 y nadie me aceptó Vamos a buscar Celda Hola Gómez ¿Va a decirle? ¿Qué dice? Sí Roberto y los apoya con reto Ah Roberto pero yo ahorita estoy aquí en San Salvador aquí y que ha venido don Johnny a votar va con su esposita ¿Y a vos ahí te toca pues? Betty ¿La voz te toca ahí? ¿Te toca ahí a vos? ¿Ya fue a votar? ¿Cómo la estás haciendo vos por allá? Pateando La estúpida me va a votar mira Ya fue tía fue antes de irse para los urdes enséñale mami el dedo Ya voy a votar ahora la estúpida la estúpida no voy a votar buscan a alguien hombre ¿Alti? la estúpida yo decía que estaba votando ahí andaba votando y no podemos hacer nada ahorita porque porque nadie quiere jugar que nadie no acepta Sí Kevin ya Ahí tiene uno por ahí ¿Qué dijo? Hola Hola Vémosle Roberto Saluditos Saluditos Bueno Puede Para la pantalla Chicos vamos Vamos chicos Puede irse con mi hija también Roberto Puede irse con la tía Lía con quien quiera ¿Cómo están haciendo batallos? Gracias mucho Diki Gracias Ella es mi hija Roberto ella es Patty mi hija Ella Ella es Ella es mi hija Patty ¿Quién está aquí para que me ayude a dar perla? Gracias por los Tiki 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 Gracias Gracias Quiero ver ese power Quiero ver Gracias Gracias Abraham por estar con Ahorita tengo power Tiene power Así veo Uno podemos tener tía Lidia Uno Vamos chicos Ustedes pueden De salvador Saluditos Saluditos ¿Y qué tal? Ya fueron ¿Gustaste una tortilla ya que andas ahí vos? Sí, no hombre Yo temprano fui a las 6 de la mañana Tempranito Vamos chicos Para no hacer la gran cola Vamos Fátima Fátima Gracias chicas Gracias por eso Tiki Hola Hola Deni Una pregunta ¿Se me escucha? Sí Le escuchamos Ok Porque aquí Me están comentando Que no se me escucha Si me escuchan Dicen Abraham A lo mejor Tú Vamos gente En ti le dicen 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 Que más tilosa Como soy yo Al final de la batalla Van a poner Reto Solo a ella El libro La otra Entonces Vamos a ir Vamos 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 Mi gente Y mi Cés Y mi hermana Grabo Alexa Gracias por eso Tacta Mis niños Gracias 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 Antonio Vamos mi gente Quiero ver ese Tacta Que en la pantalla Y compartan Vamos mi gente Vamos mi gente Juan Todo Audi Vamos mi Audi Vamos mi Roberto Que se hizo Angelina Todos Activen los dobles Dele ese Tacta Activen los dobles Mi gente Vámonos Vámonos Juguemos antes de irlo Porque tenemos que salir Con don Johnny No sé a dónde También Que le quieran Desfavilarla Eso Si va a comer Si va a comer Niño Compartan Estas niñas Quieren ir con reto Y pues Nosotros no tenemos Solo somos Vamos Vamos mi gente Quiero ver su apoyo Denle ese tiki taka A la pantalla Audi Gracias Vamos mi gente Saludito A toda esa persona Que está unido Vamos mi gente Del cool Pártame puzzle Sino Ya lo pongo Ma Vamos gente ¡Hola, Loco! ¡Hola, Plotito! ¡Sí, mi visión! ¡Tóxico, gracias! ¡Pablo! ¡Pablito! ¡Qué tal loca que eres, Guarni! ¡Don Johnny! ¡Quieren verlo guapo! ¡Oh, qué guapo eso! ¡Sí! ¡Guapo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Dicenciado! 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 ¡No, es que me va a caer! ¡No, es que sí! ¡Ella tenía cientos, no sé cuántas, la verdad! ¡Dicenciado! ¡Yo tenía 500, Patia Yancea! ¡Aquí a Yancea! ¡A la Paya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Odio de la Paya! ¡No, pero a Oñana! ¡Ha salido demasiado! ¡No, en la casa están! ¡No, en la casa! ¡No, en la casa! ¡Yo pensé que en la púfalo wean andaba! ¡Jonatan, tirame un regalo! ¡Para creerte! ¡Un segundo! ¡Tirame un regalo! ¡Dame un regalito! ¡Ya fueron a votar! ¡Mía Lidia! ¡No, yo no! ¡Todavía! ¡No, yo no! ¡Todavía! ¡Esta idiota! ¡Esta idiota! ¡No, ella tiene que no ha ido a votar! ¡No! ¡No, si no ha ido! ¡Ivania, gracias! ¡Buchen a Blanca y para jugar, gente! ¡Eh! ¡Le ganaron! ¡Allá en Salvador está! ¡Vate y busca a Blanca que nosotros ya nos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bueno! 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 ¡Cuídense! ¡Bye! ¡Nos vemos más noche! ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. ¡Hasta la próxima!